Hola que tal amigos de Tú Eliges, gracias por estar con nosotros, ya regresamos a casita, ya estamos en nuestro bello estudio y por supuesto con información interesante, importante porque fueron grandes sorpresas las que se vivieron este fin de semana y vamos a empezar con el grandioso Nampa básico que pues rompió literal todos los esquemas, tres ciudades importantes, estamos hablando de Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México con Sol Dau en estos maravillosos lugares, el cantautor colombiano pues ha roto esquemas y ha conquistado el corazón del público mexicano, entre ellos bueno el que asistió al Auditorio Nacional, un concierto con una celebración musical que contó con participaciones de grandes artistas invitados, por ahí Guera, Santa Fe Clan, Las Hush, un ambiente único conectando con el público a través de las colaboraciones inesperadas y momentos inolvidables, Nampa básico deslumbró con esta autenticidad, un talento grandioso interpretando éxitos más representativos y canciones de su más reciente álbum llamado Duelo, su lírica poética y su capacidad de transmitir emociones a través de su música pues lograron que la audiencia vibrara cada nota, cada segundo, cada momento que estuvieron presentes en estas maravillosas Vaya presentaciones, lugares, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México y por ello ha reafirmado este gran talento, una gran posición como uno de los líderes de la región del género por supuesto y que va por mucho más, el gran Nampa básico, así iniciamos, tú eliges, regresamos